Estoy en comunicación con el destacado politólogo, escritor intelectual, diputado nacional, mandato cumplido, el licenciado Julio Bárbaro. Julio, muchas gracias por concederme esta entrevista. Gracias a vos. Ayer fue el primer debate presidencial. ¿Qué opinión te merece el mismo? La política es un arte y el arte no lo arman los críticos. Entonces me pareció que estaba todo muy coacheado, muy de asesores, muy preparado. Y si vos quitás la autenticidad, quitás la franqueza, cuando uno tiene memorizada la respuesta, se decae el diálogo. O sea, fue un programa televisivo más que un debate político. Debates eran los de antes, con ideas, con diferentes posiciones. Esto fue todo muy armado. En los programas televisivos hay originalidad. Acá no la había. Fue una obra de teatro demasiado estudiada. ¿Piensas que alguien va a variar la preferencia electoral luego del debate o es un debate intrascendente? No, tuvo la ventaja de que cada uno pueda decir que el de él había sido el mejor. Eso es así. Entonces vos encontrás acá lo de Massa, lo de Bullry, lo de Milley. Yo no entendí cuál es el lugar de Schiaretti. No lo entendí. Yo tampoco. Parecería que él postulaba para gobernador de Córdoba. Habló más de Córdoba que de Argentina. Pero además, cuando él arma esa opción nacional, no la arma con peronista. No la arma con... La verdad no es el intento de la tercera vía que estuvo, que la baña como todo lo que tocó destruyó. No, no, no. Schiaretti hace un grupo de amigos y dice que tiene votos en Córdoba. Pero no le avisaron que era una elección presidencial. Me parece que alguien se lo... Me olvidó decir que se lo... Me llamó la atención que ayer y el próximo debate no se contemple la temática de política exterior cuando es tan importante el posicionamiento de la Argentina en el mundo. Incluso el general Perón decía que la verdadera política era la política internacional. ¿Qué opinas al respecto? Es decir, lo triste es cuando vos vas a la Nación Más o a mucha gente, o sea, no tiraron con Isorralde, no tiraron... Es decir, la chicana, que la existe, porque Isorralde fue a Trot, pero la denuncia no puede sustituir al pensamiento. Y la chicana, por ahí las cuestiones lógicas... Estuvo bien mi ley cuando Massa le preguntan por el Papa, y Massa, que no era un hombre del Papa y no lo fue nunca, pero le preguntan... Mire, en eso hubo como una aceptación nacional de que Lorizonata y Clarín no habían ganado la guerra contra la religión y el pueblo. Pero básicamente me pareció que la pregunta era a mi ley, esto de que no le vas a comprar a los países comunistas, ¿es un bolazo importante o no? Otro tema que no se entiende, muchos miraron el debate para ver qué decía mi ley, con quién se alteraba y con quién se peleaba. Se podría decir que ayer fue el candidato que estuvo más tranquilo. ¿Qué opinas al respecto? Que todo estaba preparado. Patricia tenía que parecer que era más sólida, y lo hizo, lo estuvo bien. Mi ley tenía que no exasperarse, y lo pinchaban. Hizo bien la idea de la autocrítica. El ley es Menem, nace con una peluca y un poncho y termina con el pelito corto y vendiendo a la madre. Es así. El liberalismo es la idea colonial de la Argentina. Lo era Menem, lo es mi ley. Y el importante es, no se habló de Cristina. Y el presidente de la Asociación, Alberto Fernández, parece que pasó a la clandestinidad, ¿no? Es difícil ver qué hubiese pasado si la situación era otra. Tú ibas a ser candidato a presidente, Guillermo Moreno fue candidato a presidente y no pasó las pasos. Qué lindo debate hubiese sido contigo y con Moreno de candidato a presidente. Son hombres de ideas, son personas de diálogo, porque los candidatos de ayer realmente decepcionaron a la audiencia. En la política argentina, donde hace 40 años que los negocios se imponen a las ideas. 40 años. El partido peroneta a mí no me deja entrar, porque lo tiene un tal Víctor Santamaría, que dicen que es portero, como dice el tango, ni portero ni vecino, pero no sabemos. Y el radicalismo, bueno, el radicalismo está creciendo como fuerza política, pero todavía el PRO no logró salir de capital. Hay una crisis en la política argentina, porque hace 40 años que los negocios manejan a los partidos. O sea, con la palabra de la alegría de estar en democracia, la felicidad que implica el voto, se están ocultando cosas muy malas. El tema de los caudillos, la mafia, la política, la prioridad o el poder económico antes de las ideas. ¿Hasta cuándo se va a seguir así, con esta democracia que no hace bien? El problema es que no hay partido. Yo, por ejemplo, di, los kioscos, los kioscos son de los bancos. O sea, al ciudadano argentino no le queda el derecho a tener un kiosco. Y hablemos de las farmacias, que son todas de Pharmacity. El fracaso de Macri no fue solo por el atroz endeudamiento con el fondo. El fracaso de Macri deja ese centro de derecha sin sentido. Le sale mi ley. Y Massa, con el peor gobierno de la historia, termina siendo vigente. La política argentina, y es vigente porque además muestra bien a las claras que toma distancia. Es como lo de Kicillor. A Kicillor no lo lastima este hecho de ayer, porque él no lo había puesto. Digamos, no estoy haciendo la defensa de Kicillor. Tenía una honestidad que Máximo Kirchner y compañía no tenían. Muy interesante todo esto. La política asomó ayer, pero los intereses económicos seguían más fuertes. Y los intereses económicos son la orizanata, son los bancos, son la idea de que la religión, la patria y el peronismo son el mal. Toda esta lacra humana bancaria que representan a Lore y Sanata y los asociados es la que ayer fue derrotada. En ese sentido, en ese sentido la política tuvo más peso que en la realidad cotidiana. El debate tuvo esa riqueza. Fueron a coincidir que era necesario pensar en el país antes que en los negocios de algunos bucúsculos. Tú que eres una persona muy sincera, ¿se podría saber a quién vas a votar? Ah, tengo serias dudas entre Patricia y Massa, te lo digo con toda franqueza. Con Massa tuve muchas desavenencias y tengo que estar convencido que me saque a toda la lacra kirchnerista de encima. Pensá que venimos perdiendo provincia en la provincia. El kirchnerismo está dispuesto a llevarse puesto al peronismo. Y Patricia, soy amigo de ella, pero detrás aparece la sombra de Macri. Y cuando yo veo la sombra de Macri o Rodríguez Larreta, me asusto. Entonces, es difícil elegir entre esos dos. Hay solo dos para votar. Milay sería una guerra civil y el resto vivieron para ser testimonios ya nada más. ¿Quién va a salir último? ¿De izquierda o Esquerete? Yo creo que Milay no entra al balotaje. Esto te lo digo a mi idea. Es que entra Massa y Patricia. Tercero sale Milay. Y ahí van a terminar Esquerete y la izquierda, cabeza a cabeza, discutiendo sobre la nada. La última pregunta. Ayer también fue el debate en Ecuador. También un debate bastante flojo. Hay una elección en Ecuador. Recordemos que en el 25 va a haber elecciones en Bolivia. En el 26 en Perú. En este caso, ¿hacia dónde está yendo la región? Porque muchos están diciendo que ya se terminó la izquierda populista y viene una ola de derecha. ¿Coincides con eso? No, porque la derecha es demasiado payasa para decir algo. ¿Dónde está la derecha? No hay derecha. Después del payaso de Bolsonaro. ¿Qué es derecha? El sueño de la derecha era Chile. Mirá dónde está Chile. Uruguay es un país que está en el centro. Y Lula es el poder real. Y el poder real en México. La derecha son los bancos. Roban lo que pueden. Están en contra de las patrias, del papa y de las... Dicen ellos los populismos. Viste que lo contratan al payaso de Sanata. El populismo. No hay que tener ni Dios ni patria. Hay que ser empleado bancario. Hay que transitar la vida con una tarjeta de crédito. El gran debate es entre las patrias y los negocios. Y por suerte en México, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, están ganando las patrias. La derecha. La derecha para robar, hermano. Y ahora ya se robaron casi todo. Muchísimas gracias, Julio. Muy amable como siempre. Que viva la patria. Gracias a vos.